¿Dónde andabas tú? Inoportuna maravilla En qué planeta te escondías Dime qué hacías tú Que aterrizaste en mi vida Cuando menos lo quería ¿Será que te ocultaste en el fondo del mar? Como el tesoro más difícil de encontrar ¿Será que te he esperado tanto? Y al final no te supe amar No te supe amar ¿Dónde andabas tú? Cuando podía regalar todo mi amor Sin comparecer con otros nuestro corazón ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Cuando podía darte el cielo con su azul Pero llegué muy tarde Mi repertorio de manías ¿Será que me estudiabas desde algún lugar? ¿Que me leías como un libro sin final? ¿Será que te guardaste tanto que al final No te supe amar? No te supe amar No te supe amar ¿Dónde andabas tú? Cuando podía regalar todo mi amor Sin comparecer con otros nuestro corazón ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Cuando podía darte el cielo con su azul Pero llegué muy tarde y me preguntó ¿Dónde andabas tú? Que siempre te extrañé Aún sin conocerte Cuántas noches te pensé La vida es como es No me dejó tenerte Dime dónde andabas tú Cuando podía regalar todo mi amor Sin comparecer con otros nuestro corazón ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Cuando podía darte el cielo con su azul Pero llegué muy tarde y me preguntó ¿Dónde andabas tú? 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 Gracias.